¡Suscríbete al canal! 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 Tendría que cogerlo, ¿verdad? Y la condena el mitaño O la cosa mía Ah, pues no ¿Clava yo en que sí? ¡Taka, chamuchín! Vale, ahora me quedaría Flor Elriona, de luz de luna De luz lunar y tesoro de giganta del mar Muy bien Sería una gran ayuda si ya tuviera a Gameforge en la 4.9 Para que lo indique Los moques son para eso Para conseguir el objeto Pero como yo soy un poco torpe Aquí Saca el tesoro gigante Alcón que encontré el tesoro Mira, coño Pues si es esto Me cago en la otra No es esto, aquí Ah, no, calla Que eso es alcón del ermitaño Tu guapo, eh, hombre Mira ¿Qué es? Ay Aparece este Y hay que reventarlo Porque está Está ofendido La pegatina esta Debería de ponerla en la Q y en la E Ya que son Son dos kills muy importantes A echar en PvP y en PvE Yo ahora mismo tengo a Zorrela asignada Además, os voy a enseñar La última que tengo asignada Vale Yo la tengo ahora mismo puesta Como para PvP y PvE A mi gusto, eh Tengo puesto la putridad infernal Invocación sirviente de ciclón Insignia de la ocultación Que es para ponerme invisible Esto es una pollada Que me he puesto Pero sirve, bueno Para llegar Por atrás Es una pollada que me he puesto Para probarlo Lo mismo, luego me la cambio Ciclón de la furia Furia de los salvajes Que es buenísimo Y inversión mágica Que lo que hace El E Es un dispel ¿Dónde tengo por cierto El dispel que he puesto? ¿Dónde tengo el dispel puesto? Inversión mágica ¿Dónde apoya tengo puesto La inversión mágica, eh? ¿Puedes creer que no tengo Ni pa' joder de idea Ni no tengo La inversión mágica? ¿O lo podéis creer? Eso Seguramente que no la tengo Ni asignado, eh Vamos a ver Activación No me he puesto Aquí no está El estigma Mi cachito Vamos a ver ¿Cómo se llama? Se llama Inversión mágica Inversión mágica Inversión Aquí está Ah, vale No Ok, ok, vale Es la primera También gase mucha pupa, eh Bueno, ahora tengo que matar Vamos a seguir con esto Flor eriona De luz lunar Que es esto, eh Me va fatal Lo digo Lo digo muchas veces Me va fatal Gameforge Cuando grabo con él Cuando grabo, eh Me va fatal Me va fatal Está gameforge Fatal Muy mal optimizado Es un asco Es un asco De como está optimizado Gameforge Pero bueno Sabuchín Muy bien Ya se lo ha cargado Ay, Dios mío Pero en fin Más que Por ejemplo Yo cuando grabo Uso el programa OBS Me compré La acción Pero me está dando Muchos problemas Me está jodiendo a vídeo Y bueno Para Para ser directo Me bajé el OBS Me bajé Es gratuito, eh No creer que me lo bajo pirata OBS Es Open Bracada Open Bracaster Softboard OBS Es un programa muy bueno Para ser directo Y a la par Para grabar Pero me estoy dando cuenta Que cuando grabo Por ejemplo Ion America Y uso el programa este No me sale la advertencia De un uso alto De CPU Ya que el programa Tiene una especie De aviso Cuando la CPU Se usa demasiado Porque puede Digamos que Se puede ver reflejado En bajada De 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 Bajada De fotograma En el juego Pues El aviso Solo me ocurre Cuando juego en Gameforge Solamente Claro Esto se ve afectado No solamente cuando grabo Sino cuando hago directo Solo me Solo me da este aviso En Gameforge En Gameforge En América no Y estoy jugando con Ion Al máximo Lo cual indica Lo mal Lo mal Lo mal Que está optimizado Gameforge Bueno Ion europeo Por parte de los amiguitos De Gameforge Vamos Es Uh Mira Mira Se me ve por aquí Los tentáculos Es una puta mierda Sinceramente Es una puta mierda Pero bueno Está muy bien Yo aquí Y andona todo Es un objeto equivocado Y vamos Se nota Tela Lo mal que va Lo mal que va Me va que Me pega Tironcillo Tonto Pero en fin Ahora que la sabemos A todo esto Os recuerdo Que bueno Si queréis Experimentar Un Digamos Un disfrute Mejor de Ion Os recomiendo Que probéis Ion América Vale Yo estoy En ese momento Beritra Bueno estoy en Tiamat También Pero ahora estoy Full Beritra Con una legión Level 5 De 150 miembros Donde soy Brigadier Estamos con muchos amigos Tenemos TS Para hablar entre nosotros Y nos pasamos pipa Yo os lo recomiendo Vale Os lo recomiendo Y bueno Y eso Por eso Parece un pene Llamarme 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 Hecho polvo de la mente Pero me cago en la odio Mira ahí tenía yo Otra cuejo Bueno Vamos abajo Vamos ahí a entrar a esta Atacachamuchin Atacachamuchin Si Ay perdón Yo le digo Que estoy Hecho una mierda Estoy Con un Catarro Increíble Pero en fin Hoy Ya estoy un poquito Mejorcillo Pasa mejor noche Porque De aquí atrás He estado sin dormir Fatal 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 Pero bueno El caso Vamos a entrar a la quest Y debería de pillarme Lo suyo sería Bemuni Temple Sería lo suyo Pero como no tengo Que me haga parte Y nada Va a ser una Punta mierda Sinceramente Subir a 65 Pero en fin Ya cogeré un 10 Y si eso me hago Y si eso me hago Otra cuenta Para poder Coger E invitar A Zorrele Y eso Ya veré Vale Llevar el monumento Del limitaño De la ofenda al ritual Y eso que es En Mira Pusel aquí A ver Ah vale Allí Yo no tengo ganas De enfrentarme a nadie Coño Ahora me voy a dar la vuelta Me dé la gana Monumento del limitaño Pero yo soy un puto Arro de navidad Zagus Amor Vamos a ir para atrás A coberti Hombre Vaya La ofenda al ray Pues si Que está en el huevo La ofenda al ray Cago la otra Vamos a ir para acá Encima Hasta ahora Es que ni nada No hay grupo También estoy grabando En una Franja horaria Un poco Jaleputa Pero bueno Estoy jugando Un viernes Buenas mañanas Y Es complicado Que ahora Ya Ya le he hecho Joder Vamos a ir otra vez Y no me acordaba De esta cosa tan tonta De hecho Tengo Este Hice con Con Angrod Mi 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 Amodian Que tengo Antiamad Hice toda la cosa De Ensar Aquí llamado Para los amigos Vengar Y no recuerdo Que esta cosa Fuera tan tonta La verdad Hola Zagus Alcóndor Hermitaño Pues claro Hombre Si le he visto Antes justamente Donde estaba Matando Hermitaño Como no Como no Acordarme Debe estar Alcóndor Hermitaño Además Si lo marcas En el mapa Que buena Gente que eres Me marcas En el mapa Donde esta eso Vaya Mal Que me va El puto juego De verdad Amigos Iro A game Iro De game Forge Y a estar Invitado A jugar En América Porque es que Una puta mierda Mirad Que tanto solo Y a esta hora Seguro que encuentro Es que seguro Que encuentro grupo En IonGenea Y yo digo Si pudiera Me llevaba a Zorrele Y a Putela allí Y le digo Joder Kiles Pues hasta allí los personajes Si Pero es que Zorrele me da igual Pero que Putela La tengo equipada Putela es la que Más me duele perder Bueno Perder No es No pierdo nada Porque lo que hago Es simplemente Lo que haría Será crearla allí En Game of America Lo que haría Sería el equipo Que tengo El set Blue Mar O aquí llamado Set de lucha Entero Porque aquí La tengo Entero Me falta Además que dos Piezas de joyería Que estoy a punto De conseguir Corre 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 Si le va de guajo Mío Corre 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 Aquí ha atacado otro Bueno Ya la vamos a liar Ya la vamos a liar La vamos a liar Y de gratis Vai Ha venido su amigo El tonto Es que Hay que ser tonto Corre Corre Caballito Si va a morir Ya Ay que to Tengo Más mala Si me salgo Pulbones Por la boca Vaya Bajada De frac Que me pega El puto Gameforge ¿Verdad qué? ¿Dónde es? Claro Malante ¿Qué polla es esto? Esto es más feo que nada Súbete a parda Encima de feo cornudo ¿Eh? Chambuchín Vamos a entrar a la misión Que ya Ya me hemos acabado Tengo Tengo a Chambuchín Que me sigue a todos lados Y quema a mi enemigo ¿Quién puede atacar a Chambuchín? ¿Y por qué? Ah que son agresivos Bueno Bueno Pobre calzado Esa cosa Si van a cagar Chambuchín Yo lo voy a impedir Hombre ¿Cómo se ocurre hacerle daño a Chambuchín? Objeto equivocado Ahora hago así Un 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 Y un Es un objeto equivocado Bueno pues al final Al final se ha encargado a Chambuchín No pasa nada Invoco a Chambuchín Diecimo cuarto Octavo No sé ya cuando Chambuchín Habrá muerto En mi En mi anón En mi nombre Aunque no muere en realidad Pasan a atropellarnos atrás Para poder volverlo a invocar Chambuchín nunca muere Joder macho Me jodas que Me jodas que Me jodas de la pena Me jodas Me cago en la hostia Anda que Pues yo te doy un saludo A Team Latino 2 No al 1 Al 2 Donde yo soy brigadear Porque esto Nos pegamos la risa Que te cagas El móvil me ha sonado Buena pollata Mira aquí tengo Tengo mucha quest Aquí tengo quest Uy Llego para entregar tela Después Pero me pilla lejos Creo yo Uy Te digo si me pilla lejos Vámonos a Cisnea Oh Cisnea Digo yo Vámonos A Bengar En la ciudad principal Y vamos Si puedo entregar Sacué La gente Está enganchada Con la polla De hacer el puente De Jomurgan Si una puta mierda El puente De Jomurgan Quiero ir allí Quiero ir allí Y creo que puedo ir Con un teleport Con un teleport Mira no hay nadie Está vacío Todo esto Está vacío Vacío No Ahí no creo ir Creo ir Ahí Y creo que puedo ir Usando Este Vamos a ver si puedo ir allí Es que no sé Lo raro es que no me deje Tirar el teleport Para allí Es raro Normalmente De hecho Desde Vamos Desde las partes De los helios Se mueven Por todos los campamentos Usando El fly Y tal Lo veo raro Que no me deje Coger Justamente Esa localización No sé Ahora veré Si puedo cogerlo De la zona esta Pero en fin Yo ya os digo Que bueno Gameforger Está totalmente fatal Y hay Muchísimo amigo En la legión Que se han venido De Alkima Bueno de Alkima O de Gameforger Incluso dejando A personajes De level muy alto Y con mucha equipación Yo lo digo Si jugáis en Alkima O si sois Nuevo en Ion Y estáis en Alkima O estáis en Gameforge O simplemente Quereis probar el juego Os lo recomiendo Por favor Aunque no sepáis inglés Aunque no sepáis inglés Iros a Ion America En inglés No de menos Y se hace muy bien En una legión Con muchos españoles Y latinos Como estamos Que es donde yo estoy Y del cual soy Bricate Ahí quiero ir yo Perfecto Ya sabía yo Que se podía venir Es un placer Es un placer Es mío Es un placer Es un placer Es mío No desperdicéis Vuestro tiempo Con fantasía Es un placer Pues deja ya Vaya gilipollas No desperdicéis Vuestro tiempo Con fantasía No desperdicéis Vuestro tiempo Soy la bienvenida Es un placer Si era el tío Gilipollas Soy la bienvenida Es un placer No desperdicéis Vuestro tiempo Con fantasía No Si lo estoy desperdiciendo Contigo Que has peado Mamón Son mamón Ahí está Que un borrico Se ha matado Bueno He subido Un poco Más de experiencia De lo que tengo Pero En fin El caso Que Al final Me voy a quedar Sin quest Y va a estar Muy jodido De subir Que es lo que me ha pasado Con el amodian Que tengo en Tiamat No lo equivoco El amodian Que tengo en Tiamat He podido hacer Vete varias veces Pero aquí va a ser una mierda En fin Poyoro Nos vamos a despedir Ya por hoy Vale Espero que les haya gustado Este mini episodio De Zorrele La aventura de Zorrele Y ya sabéis A John N.A La verdad Me estoy planteando Mudar a Puteles Y a Zorrele A John N.A Pero en un futuro Porque hay que Le veanla Y dejarla Tal cual Como están Ahora mismo Por no perder Digamos Por no perder Un poquito El hilo Argumental O ya veré Ya veré Lo que hacemos Sin más Bueno Deciros que Gracias por haber visto el vídeo Like y favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo De las aventuras De Zorrele Adiós Paz y amor Como diría Zorrele Porque ella Ella sin the cookie Y aproveite Lo que ��다 Un poquito Si Ver No 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!